Hablando de Inglóbitos Estamos de vuelta en este nuevo bloque de Hablando de Inglóbitos y como arrancamos el programa pasado vamos a seguir adelante con este repaso de lo que son las trilogías de Star Wars en lo que debimos llamar El Camino Hacia The Rise of Skywalker The Road to the Rise of the Skywalkers Es un de Skywalker El Camino Hacia The Rise of Skywalker Finn Skywalker, Poe Skywalker, Rey Skywalker Kylo Ren Skywalker, Ben Solo Skywalker Billy Skywalker, C-3PO Skywalker Baby Yoda Skywalker, son todos los Skywalkers Estamos todos los Skywalkers, estamos mandando la sopita Espero que les haya gustado la sopa, todos los platos de sopa que les salimos del propio video Que fueron muchos por cierto Pero nada pasado hicimos la trilogía original Exacto Aquella trilogía que empezó todo, que les contábamos que a George Lucas se le ocurrió una vez queriendo hacer una película que era más o menos una película infantil Desparramó luego la idea en tres películas Y después él se le antojó Salió a decir que ¡No! Porque yo en realidad esto lo pensé de otra manera ¿Se acuerdan? No, no hay que ganarlo No hay que trabajar en la viña Pero dijo con el tiempo No, a mí se me ocurre hacer las películas anteriores Los episodios 1, 2 y 3 Y ahí vamos a contar la historia de otro personaje No la historia evidentemente de Luke Porque Luke ya estaba grandecito cuando empezó el episodio 4 Sino que vamos a contar la historia de Anakin Skywalker El papá de Luke Que es el que se terminó convirtiendo en Darth Vader A ver esta anécdota que yo estuve leyendo para el programa de hoy A ver si vos la tenés Como que la trilogía esta tendría Lucas la pensaba sacar en seguidita después de la trilogía original Pero perdió tanta plata con el divorcio que tipo ¡Se vas todos! ¡No! No, yo no era que no sea la... ¿No? Sé que él se divorcia muy cerquita de cuando sale la tercera... La tercera película del episodio 6 Y por eso deja de filmar Y por eso deja de filmar Pero ese era como... Como los planes de seguir con Star Wars Porque venía bien Entonces le diera a seguir Produciendo, produciendo, produciendo Pero el divorcio lo frena Pero él... Tiene ideas de seguir filmando No tiene idea de... No, ¿qué? No, ¿qué? Pero... Pero él decide dejar... Porque yo justamente también vi un documental estos días Sobre él De él hablando en primera persona Ajá Donde él dice Yo tenía ganas de seguir filmando No sabía que filmar Porque no tenías... No sabías sentado ¿No ves? Y lo que sí sabía era que quería hacer Star Wars Pero no tenía tecnología Claro Para hacer cosas de Star Wars Porque había llegado al límite de la tecnología con ILM Y lo que le podía ofrecer era el regreso de Jedi Exacto Se logra el divorcio Bien Y ahí... Y él decide frenar todo para ser padre No director No director No filmmaker No hacer más películas Y después... Y después lo que tengo es que... Él empieza a escribir el guión del episodio 1 en el 94 Cuando... Ya los hijos... Ya los hijos están más... La hija está más crecida Ajá Él había adoptado un par más de hijos Le están... Más grandecitos Sí La tecnología de ILM que él va desarrollando con el paso de los años va avanzando Él ve... Potencial en eso Y cerca de la mediada de los 90 Él dice... ¿Sabes qué? Ahora sí estoy en condiciones de poder sentarme a escribir lo que yo ahora me voy a poder imaginar como que sería el episodio 1 Exacto Y se sienta a escribir el episodio 1 Muchas veces van a escuchar que vamos a decir ILM ILM es lo que nosotros... Es la forma de decir Industrias Light and Magic Que es el estudio de efectos egipcios que creó George Lucas Cuando arrancó con la trilogía de Star Wars Que forma parte de Lucasfilm O por lo menos esa parte Lucasfilm es el estudio cinematográfico Y de... En paralelo a Industrias Light and Magic Son tres compañías Pero él es dueño... Él en ese momento era dueño de las tres, ¿no? Son tres compañías que forman Sí Lucasfilm Por un lado... Que es el estudio cinematográfico de él Sí Industrial Light and Magic El estudio de efectos especiales Es el estudio de efectos especiales Y Skywalker Sound Que es el estudio donde se procesa todo el sonido digital de todas las películas que se hacen en Hollywood Y LucasArts está dentro de Lucasfilm, ¿no? LucasArts es parte de Lucasfilm Exacto Que es el estudio de los que se hacen en Hollywood Exacto Como el Monkey Island Pero... Con Lucas a la cabeza de las... De los tres hermanos Como quien dices De los tres Pero... Lucas... LucasArts es el estudio más chico Sí Que él incluso después lo hacía Sí, bien Este... Entonces... Con el advenimiento de la tecnología de ILM Decide ponerse a escribir episodio 1 y filmarlo Episodio 1 va a ver la luz en 1999 Ya Y se va a llamar La Menaza Fantasma Ya Y nos va a contar la historia de cuando van a... De Char Char Dings Ah, no Lamentablemente sí También Pero nos va a contar la historia de cuando van a ir a un niño Esclavo En Tatooine Y... Su... Introducción A lo que van a ser los Caballeros Jedi En este caso los dos Caballeros de turno Qui-Gon Jhin Y un muy, muy, pero muy joven O el Padawan de... De Qui-Gon De Qui-Gon Obi-Wan que no había interpretado por Iwan No agrego Uno de los cuatro Padawans que tuvo El último Padawan que tuvo Qui-Gon Este... Y... A partir de ahí nos van a introducir a la Reina Midala Sí Al... Canciller Al senador En aquel momento Sí, el senador Palpatín Al canciller Valorum Que es a quien van a derrocar En una conquista de poder Una trama política Porque si hay una cosa que van a hacer La trilogía Y que es lo que a muchos no les gusta La trilogía de las precuelas Es muy política Sí Porque es el derrocamiento Del Senado De la República Para convertirlo en el Imperio Y... Es también la caída de los Jedi Como orden Ellos eran una orden formada Donde acá nos enteramos que no había Un solo Jedi No... Es más... Conocemos al Consejo Por eso Como Obi-Wan en la trilogía original Sí Que había uno Después nos enteramos que había dos Exacto Acá nos vamos a enterar Que primero Hay dos O Obi-Wan Y Kuai-Wan-Shin Después nos van a expandir el espectro Y solo que hay un... Un lote Un lote En la orden De los Jedi Son doce Pero además de eso Hay un templo Claro, porque no son doce Esos son el consejo Son los que... Los que dan las órdenes Por eso se va a un templo Y sí Y además Por toda la avalancia Hay otros Jedi Y hay otros Jedi Cumpliendo misiones Porque los Jedi son... Como Kuai-Wan está en su lado Haciendo su misión Tenemos un montón de ideas Los Jedi son los que mantienen La paz en la galaxia Son algo así como La policía galáctica Exacto Los Jedi Pero que no responden Al Senado Trabajan con Claro, porque el Senado El Consejo ya está como... Está como ahí Tiene su figura política Pero no solo en el Senado Claro Ni trabajan para Ni trabajan con El Senado muchas veces Va y dice Va al Consejo y le dice Miren, necesitamos que nos ayuden A mediar Pacíficamente en tal lugar Exacto Y obviamente Y obviamente Si es que Vale la pena intervenir Y si es que Es necesaria La intervención de ellos ¿Cómo? Pero no van a introducir A los separatistas Que van a ser los malos Exacto Liderados por El Conde Doku No, no El... El... Nate Moonray El vice rey El vice rey Nate Moonray El Conde Doku Va a aparecer recién En el ataque de los clanes Que es la segunda parte Claro Que incluso va a aparecer él Para unificar Todos A los separatistas Exacto Con los droides Con otros Todos Bajo el mismo Techo Diciéndoles que ellos Van a responderle todos Al... Al señor Sid Exacto Que es el que está atestando Toda la rebelión Acá vemos Al... Al que ocupa el cargo anterior De Doku Que es... Darth North Nate Moonray Ah... No, Nate Moonray que Es el encargado de los... Eh... Separatistas Claro Acá Lo que vemos es A una figura Oscura Que es el Darth Sid Que tiene su aprendiz Que es Darth Maul Yo... Yo hablaba de... De ocupar el lugar Como aprendiz Porque Doku En algún... En su momento va a ocupar El lugar de... Del segundo En la... En la... En la... En la... Si Pero que... Esto es lo que nos revelan O sea, la pregunta es decir ¿Y dónde estaba Doku Mientras estaba Darth Maul? Estaba Pero bueno... No nos vamos a confundir No nos vamos a quedar con eso Entonces la primer película Es establecer Quienes son los personajes Que pasa con este Anakin Chiquito Al que van a liberar Jake Lloyd ¿No? Jake Lloyd Es el actor Que apareció en esa película Y después... Desapareció en la faz de la tierra Se lo llevaron... Y donde se introduce quizás Es el concepto más polémico De toda la saga Que es el concepto De los midichlorians Lamentablemente sí Porque... Decidí... Lucas decide que... Todo el misticismo Que tenía la... La... En la... En la tecnología original Acá... Se resume a unos bichitos A unas células Que se tienen en la sangre Y que eso te hacen más... Más o menos sensible O menos sensible O menos sensible a la fuerza Entonces vos... Debido a tu conteo de midichlorians En la sangre Van a ser más o menos Susceptibles a la fuerza Y que es lo que pasa Que es lo que pasa Que es lo que pasa Cuando se le encuentra a Anakin Descubre que Anakin Tiene un número Desorbitante de midichlorians Que nadie Y existe una profecía Que es la profecía del elegido Aquel que va a venir A traer el balance En la fuerza Entonces... Empiezan a decir Bueno... Este pibe por ahí es Porque además está la cosa De la inmaculada nocesión Donde la madre Supuestamente no Tuvo relaciones con nadie Y fue concebido Por la fuerza No por la fuerza bruta Sino por la fuerza mística Exacto Por esta actitud Entonces es como... Es el que viene A cumplir esta profecía Obviamente Hay que consultarlo con el encenado Con el... Con la orden de 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 la orden Pero bueno... Cuadon se lo lleva con la duda Y... Después... Se van a pelear con Darth Maul Cuadon va a morir Se lo van a llevar a Anakin Va a ser entrenado por Obi-Wan Se va a acabar por suerte La primera película No la vamos a querer ver nunca más a la vida Y vamos a pasar al episodio 2 En el episodio 2 Que se llama El ataque de los clones Eh... Justamente... Una fuerza siniestra Está armando En el planeta de Kalino Un ejército de clones Que hace muchos años Fueron... Fueron... Pedidos... Por un caballero... Jedi... Que murió... Pero que fuese a los encargaros clonadores de camino Y resulta que este caballero Jedi... Que murió... No es otro que el conde Doku... Vuelto Sith... Exacto... Que está trabajando con el Sith Mayor... Que es... Lord Tyran... No... Lord Tyranus es... El conde Docus... El conde Docus... Darth Sidious... Darth Sidious... Que están armando una revuelta... Andy Dara ya no es mas reina... Ahora es senadora de Naboo... Andy Dara ya no es mas reina... Andy Dara ya está crecido... Se convierte en un mal actor... Que se llama Hayden Christensen... Y ya es Padawan... Porque en esa peli... Y ya es Padawan... Porque en esa peli... Va a tener un trasfondo novelístico... Porque mientras están desarrollando unas guerras... Hay alguien que va a estar este... Cortando un romance... Y su teniendo su relación... Me quiere... Me quiere... Si... Va a haber una tensión sexual inexistente... Entre los dos personajes... Que claramente no tienen química entre si... Eh... Y... Va a venir... Lo que si... Se habló durante mucho tiempo... Se hizo referencia durante mucho tiempo... Y son las guerras clon... Que justamente son las guerras donde los clones... Creados por... El Senado... Exacto... O sea... El Senado es el que va a tener los clones... A su disposición... A su disposición... Van a ir a combatir el ejército de los separatistas... Con sus droides... Con sus droides... En el planeta Geonosis... Si... Y ahí se va a venir a Catombe... Por varias razones... La tole tole... Porque primero que nada... Nos va a traer algo que nunca... Nosotros en nuestros sueños húmedos más salvajes... Habíamos pensado que íbamos a poder ver... Que son... Varios... Montones... De Sables de Luz... En la misma escena... Donde íbamos a ver... Montones de Jedi... Combatiéndonos juntos... En una sola escena... Una guerra devastadora... En el mismo momento... Y algo que tampoco pensábamos que íbamos a ver nunca... Que era... Que iba a ser a Yoda... Peleando... En una escena... Contra... El Conde Doku... Que esto se va a hacer también... ¿Por qué? Por el avance de los efectos especiales... Ya Yoda deja de ser un títere... Para convertirse en un personaje entero... Y digital... Y... Nos va a marcar... Cómo el ejército de los clones... Pasa a ser un arma... Para el Senado... Y los Jedi... Empiezan a tener como sus dudas... Claro... Se vuelven... Se vuelven generales... Se vuelven los generales... De este ejército... De este ejército... Y eso es algo que está muy... Eh... Lo vemos mucho más... En las guerras clon... Justamente... En lo que es la expansión... La expansión... Donde vemos que por ejemplo... Un grupo de clones... Con el general Cody en la cabeza... Con el... Que es el... Es el... Por uno de los... Protagonistas de esta... De estos clones... Que son todos iguales... Pero este... Tiene hasta nombre y apellido... Y son... Eh... Anakin y Obi-Wan... Los que lideran este grupo de... De clones... Por así decirlo... Siempre en las misiones están... Estos dos generales... Jedi... Y este grupito de... Soldados... Si... Pero están los soldados trabajando para el... Para el Senado... Y los Jedi estando ahí... Y hablando de los órdenes... Exacto... Están compartiendo por la galaxia... Combatiendo a los separatistas... En... Diferencias globales... Esto nos va a llevar al episodio 3... La... De Revenge of the Sith... Acá sí van a poder usar el título Revenge... Como originalmente quería... Pero no va a ser Revenge of the Jedi... Sino va a ser Revenge of the Sith... La venganza de los Sith... Donde va a arrancar... Ya la película... En el medio de un combate... Sobre Coruscant... La capital... De la galaxia... Sí... Donde Anakin y Obi-Wan... Van a ir a rescatar... A... El canciller ahora... Palpatine... De las manos... Del nuevo villano de turno... Que es el... El Light Grievous... Que es un robot... Que tiene la habilidad... De utilizar la fuerza... Porque puede usar sables de luz... Fue entrenado por el Conde Goku... Eh... Y acá se pone la película más... Para mí es una de las mejores... Dentro de... Es la mejor dentro de la trilogía... De las precuelas... Porque ya... Anakin se vuelca hacia el lado oscuro... Porque se entera que a los Jedi... Eh... No lo quieren dentro... De... Eh... El labor del... ¿Cómo es? Del Consejo del Jedi... Ahí pasan... Pasan varias cosas que... Primero que es el final... Eh... De la segunda... Anakin se casa con Padme... Se casa con Padme... Está prohibido... Para los Jedi... Los Jedi no pueden... Tener... Lasos... Lasos... Eh... Con nadie... Porque... Dentro de... Los lazos sentimentales... Pueden en algún punto... Hacerte caer al lado oscuro... Si... Anakin empieza a pasar esto... Anakin salva al Canciller... Y medio que... Es el Canciller... El que... Lo asciende a Maestro Jedi... Para que... Para que... El Consejo... No puede decir que no... Pero el Consejo... Como no está de todo de acuerdo... De que Anakin sea un Maestro Jedi... Y le dice... Bueno... Sos Maestro... Ahí está... Eh... Claro... O sea... Sos pero no sos... Estás dentro de nosotros... Estás dentro de nosotros... Pero no estás... Entonces... Anakin... Anakin ya empieza a lo más... Pero también... Pero también... Culpa de Anakin... Hasta ese... En esta parte... La culpa tiene Anakin... Porque no fue el Consejo... El que le subió... De grado... Fue un gobernante... Claro... Que le dio más poder... Nos enteramos también... En esta película... Que Padme está embarazada... Exacto... Y que la única... Y que el embarazo... Es complicado... Porque Anakin vio que Padme muere... En el parto... Dando a luz... Dando a luz... Entonces... Eh... Empiezan a investigar... Que existía un Maestro Sith... O sea... Que tenía... Ciertas habilidades... O sea... Empiezan a investigar... Palpatine... Le dicen... De historia de... Los Jedi... No lo quieren... Porque saben quién es muy poderoso... Pero no le contaron la historia... Del primer... Sith... Que podía prevenir... Que los seres más queridos... Que él tenía... Murieran... Entonces solamente un Sith... Le puede enseñar eso... Anakin ahí se da cuenta... De que él es el Sith... Detrás de todo... Exacto... Están doblando las mentes... De todos... Incluidos los Jedi... Y como cuando se le va a revelar... Eh... Sería Darth Plays... El sabio... Darth Plays en serio... Que después... Después nos estaríamos enterando... Que Darth Plays... Es el maestro de... De... Es el anterior... Y cuando Darth Sid... Se le va a... Cuando se le va a plantar Darth Sid... Viene... El maestro... Mace Windu... A... Con otro Jedi... Porque se dieron cuenta... Hace... El consejo se dio cuenta... De que el que está tejiendo... Todo en las sombras... Es... Puede ser Palpatine... Es Palpatine... Entonces bueno... En un combate entre Palpatine... Y... Mace Windu... Mace Windu... Va ganando... Y Palpatine... Llega a Anakin... Y Palpatine le pide... Ayuda a Anakin... Y le dice... Que es la única... Solución... Que tiene... Para evitar que Palmo se muera... Entonces Anakin... Termina matando... A Mace Windu... Y ahí termina como... De volcarse... En el lado oscuro... Y... Cuando Sirius... Cuando Sirius... Le tira los rayos... A Mace Windu... Se le figura... No... Antes... Es cuando... El le tira los rayos... Entonces él los devuelve... Se los devuelve con el sable... Ahí se le figura... Se le figura... Ahí es cuando Sirius... Lo termina... Adoptando a él... Como aprendiz... Y lo nombra Darth Vader... Y ahí es cuando... Vader va... Y decide acabar... Con... Junto con los... Troopers... Exacto... Seis... Para liquidar... A todos los yeas... De la galaxia... Anakin va... Y mata... Y mata... A todos los... Nenes... Y a todos los yeas... Que estaban en el templo... Y ahí se vuelve la... El final... Digamos que va a desembocar... En lo que va a terminar... En Mustafar... Que va a ser el duelo final... Entre Anakin y Obi-Wan... Y se termina cumpliendo... Lo que él había visto... Porque él... Ve a Padme... Alejada de él... En ese sueño... Eh... Falleciendo en el parto... Y lamentablemente... Todo eso es producto... De las... De todas las decisiones... Que toma Anakin... No es que él... En vez de poder prevenir... Todo eso... Lo que dice... Cada paso... Necesario... Para poder llegar a ese momento... Algo... Hasta diciendo... Hasta mostrarnos... Que... Lo que está destinado... A pasar... Va a pasar... Claro... Y la película termina... Con bueno... Anakin... Peleando con Obi-Wan... Peleando con Obi-Wan... Obi-Wan derrotándolo... Dándolo por muerte... Y ya lo sé... Darth Sidious... Mi mierda... Recoge... La dos piernas... Un brazo... Dejadito... Quemado... En... 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 Eh... Padme está dando a luz... A... Dos gemelos... Que van a ser Luke... Y Leia... Ella... Muere... ¿Por qué? Porque pierde la voluntad... Para vivir... Esa es la explicación médica... Que da el robot... Que le ayuda a... Básicamente... O sea... Decide dejar de perder la vida... Entonces... Pero es la explicación más... Si era un... Si era un... Si... Si... Tal cual... A mí en esa película... Me queda también... El... El... De Obi-Wan... Cuando le dice... Tu eras el elegido... Tu eras el que estaba destinado a traer... You were the one supposed to bring balance to the forward... Deberías destruir a los Sith... No unirte a ellos... No unirte a ellos... No unirte... Deberías traer el equilibrio... No dejar de consumir... Y la respuesta de Anakin era... I hate you! 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 Y ahí Obi-Wan... No... Y la otra... Acabo de abrir mi corazón... Y te decís eso... Y la otra... Y la otra... Conmemorable para el olvido... Es cuando... Después de la tremenda... Que estábamos... Todos esperando... La constru... La... La reconstrucción de Anakin... Del armado de Darth Vader... Y le ponen la máscara... Y se escucha por primera vez... La respiración de... Va a decir... Va a decir... Va a decir... Va a decir... No... Es decir... No... ¿Por qué? Lo hundieron de esa manera... El personaje... Tan bochornoso... Pero... Es una trilogía... Que es odiada por muchos... ¿Por qué? Porque esta trilogía... Cambia el eje... Y se vuelve... Solo una trilogía profética... La otra... Es la del viaje del héroe... La de... Descubrir a... Esta es la de las malas actuaciones... Esta es la de las malas actuaciones... Excepto por la de Obi-Wan... Que... No... A mi encantó... Cuidón... Poco valorado... Pero... Extremadamente... Importante... En lo que... En lo que va a venir después... Porque Cuidón es el primero... En irse... En volverse uno... Con la fuerza... Y el poder volver... Como una proyección astral... Seguro... Y esto de que los Jedi pueden vivir eternamente en la fuerza... Como que la muerte no es un... Es un paso... No es el camino... No es el final del camino... Es simplemente la puerta a otro camino distinto... En el cual los Jedi pueden seguir interactuando entre sí... Eh... Algo también interesante... Que... Que... Hace muy poco lo leí... Eh... Uno de los ejes argumentales importantes de la primera trilogía... Es la creación de la estrella de la muerte... Claro... Porque esto es un proyecto secreto... Que se va armando desde... En Geonosis... En Geonosis... Justamente la batalla... La batalla en Geonosis... Con los planos... Exacto... Una arma secreta... De... Que el emperador está buscando... Que después resulta ser la estrella de la muerte... Que se ve que no tiene arcillo... El cóndor... En la mano... O sea que... Ya en esta nos empiezan a mostrar un poco de lo que va a venir después... Eh... Y se empiezan a gestar las bases de lo que va a hacer la otra trilogía... Pero... Si la separamos en tres películas... Es una primera película que es muy mala... Si... Una segunda película que para mí es una gran película de guerra... Y una tercera película que es una gran exploración de personajes... Si... Eh... Puede no gustarte... Pero... Tecnológicamente... Están muy bien logradas... Creo que la gran mayoría del consejo de que... El consenso es... La uno no... La dos y la tres y pulgares para arriba... Si... La uno puede ir para abajo... La dos y la tres pulgares para arriba... La dos está buena... Para... Para mí la dos está buena... Y la tres es mejor... No llegan a lo que fue la trilogía original... A nivel de epicidad... Pero están muy bien... Pero nos dejaron... Nos dejaron cosas que la primera trilogía... Como vos decías... Nos dejaron... Una batalla... Una guerra... Entre Shea y Sisable... De luz por todo lado... Eh... Que nunca habíamos visto... Nos dejan cosas interesantes... Y tiene esto que... Para muchos... Fueron las primeras Star Wars... Que se vieron en el cine... Exacto... Cosa que muchos... Mi primer Star Wars en el cine... Fue el regreso de Jade... Y después todas las otras... Y después las ediciones especiales... O sea... Las ediciones especiales... Y después... Toda la trilogía de precuelas... Pero para mucha gente... La trilogía de precuelas... Fueron las primeras Star Wars... Que vieron en el cine... Exacto... Entonces marcan una intención después... En el programa que viene... Te vamos a hacer la reseña... De la trilogía nueva... Lo que se llama... La trilogía de secuelas... La trilogía de secuelas... La trilogía de secuelas... Con eso vamos a finalizar... El camino hacia... The Rise of Skywalker... Exacto... Y ahí vamos a... A desplayarnos un poquito más... En lo que... Es la identidad... O la falta de identidad... De esta trilogía nueva... Nosotros ahora terminamos el bloque... Pero vos no te vayas... Porque todavía nos quedan más programas por delante... Nos vamos a hacer un pequeño corte... Y nosotros... Enseguida volvemos... Vos no te vayas a ningún lado... Ya seguimos... ¿Anshali está ahí? ¿La trilogía de secuelas... Tenta no te vayas...